ahora sí estamos a punto de vivir esta emocionante experiencia como lo hacemos pocas veces en el año cuando el clima lo permite vamos a vivir una aventura en lo rápido de del río rosario en aguachapán si ustedes están interesados en este tour es un tour guiado por por guías valga la redundancia de muchas experiencias así que aquí usted va a recibir un equipo y el equipo consiste en que usted traiga una calzoneta una camisa de baño y sus zapatos para agua luego lo demás déjselo al destino si usted va a morir pues muera y si va a vivir viva pero esto es sólo para gente valiente gente que en realidad sabe que 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 pues sí que ya si vive vive y si muere muere gente que no porque ya quiere morir aquí lo puede hacer pero mire esto es de qué ellos van a hacer como lo es lo posible para salvar a las personas también lo posible porque los guías para eso se les paga a uno para que en el camino no le pase nada a uno los guías los guías como dice la palabra es para guiar ya la vida defiende de cada uno para guiar pero vaya porque ya creen que llevan los guías cuando hacemos tour es para no perdernos porque no conocernos y ellos conocen la zona yo pensé que eso era para guiar mujeres no para ambas compras y para el conocimiento que ellos tienen es por el cortomelo y les hace falta venir para si para asozonarse y yo si yo fuera a guiar tuviera mucho conocimiento es cierto y mucho hay chicos estamos a punto de vivir esta experiencia única disfrútenla porque puede ser la última de su vida es la verdad hay muchos que pueden fracasar y si vamos a la creciente pues hasta aquí llegamos nos va a llevar alastrados hasta el otro mundo nos vemos allá en el cielo bueno ustedes van para abajo y voy para arriba así que suerte por fe si dice la biblia que la salvación es por fe y no por obra así que confío en Dios si es cierto grupo de turistas mueren ahogados de una acrecentada del rio Rosario esta bien no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Queremos saber las medidas del agua. No, ve aquí, ve. Dale, ve. Dale, ve.